Lo de estar delante de una cámara, yo a lo que me refería es que cada vez, cada vez estás más delante de una cámara en el sentido de que estás más observado y que ahora mismo le pasa a todo Dios todas las personas famosas que de pronto les sacan tweets de hace 10 años y porque es que hace 10 años ya había Twitter, entonces claro, la gente cambia en 10 años, ¿no? Entonces es la idea de que tú ya tienes que estar viviendo tu vida como si estuvieras delante de una cámara incluso aunque tengas 14 años y estés en el cole y no sepas ni a qué te vas a dedicar ni nada porque tú no sabes si vas a querer dedicarte a algo donde te puedan sacar un tweet un día, ¿sabes? O sea, tienes que estar ya delante de una cámara, tienes que ya tener esa actitud ¿Qué te parece el impacto que tienes en internet? Es algo a lo que ya estés acostumbrado Pues pasa una cosa, James, que es que sí que mi canal de YouTube tiene impacto en internet y tal pero es una especie de... no es una lotería, pero un poco lo sientes así en plan, haces un vídeo que a lo mejor tiene 4 millones de visitas y que tiene mucho impacto y de pronto como que la gente te conoce por ese vídeo, te dice cosas de ese vídeo todo el rato y luego a lo mejor haces un vídeo que para ti es el vídeo siguiente de tu saga de vídeos que no tiene como más y a lo mejor se quedan 300.000 visitas y no trasciende, no tiene impacto, no tiene nada pero para mí son lo mismo, o sea, desde mi perspectiva he hecho el mismo trabajo y he hecho lo mismo entonces como que... no sé, es confuso porque al final tú tienes un montón de opiniones sobre cosas a lo mejor y no todas tus opiniones las dices en todos los vídeos, sino que en un vídeo opinas una cosa a una cosa en otro vídeo hablas otra cosa y opinas otra cosa pero las cosas por las que eres conocido no las controlas realmente no las controlas y entonces pues de pronto a lo mejor dices ostras, pues vale y lo que pasa es que afortunadamente las cosas por las que me he hecho conocido son cosas que sí que me representan pero no son todo lo que me representa entonces eso es curioso de vivir me llama la atención y de enviar primogénitos a Pet Paradise 300.000 visitas lo veo como algo pequeño pero no en plan que me parezca pequeño 300.000 visitas, me parece bastante la cosa es que 300.000 visitas significa en mi canal que lo ha visto mi comunidad que no ha salido de mi comunidad que lo han visto las 300.000 personas más, como que más me siguen y que se suelen ver todos los vídeos y en cambio 4.000.000 significa que la mayor parte de la gente que lo ha visto no me sigue que la mayor parte de gente que lo ha visto a lo mejor solo ha visto ese vídeo, no me conoce mucho entonces cuando luego la gente te habla y tal solo te hablan por los vídeos que han visto y los que han visto son los demás visitas entonces como que eso es un poco la cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!